¿Qué es la presencia del presidente de la República Italiana en 20 años? A partir de reanudar los vuelos directos entre Italia y México, México-Italia, y esto a partir de una visión compartida. Queremos fortalecer y ampliar la relación en materia de cooperación, en materia de inversiones recíprocas, en materia comercial entre ambos países. Muchas gracias, señor presidente, por su visita a nuestro país. Los recibimos con los brazos abiertos y deseamos que estos acuerdos vayan en beneficio de la prosperidad y el desarrollo de nuestras sociedades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!